¿Cómo se puede estudiar las competencias globales? Y que si no hay un cambio de perspectiva mental, vamos a ofrecer unos recursos que no van a ser útiles. Creo que todos nuestros centros lo que intentamos es que estas competencias se practiquen. Y solo la forma de comprobarlas es practicándolas, equivocándolas y volverlas a hacer. Para poner un ejemplo, en nuestro centro cualquier alumno que tenga una idea de desarrollar un proyecto de mejora del centro, del entorno o del mundo, lo puede llevar a cabo. Como nos interesa mucho la innovación educativa, pues queríamos venir aquí para estar al día. Desde las escuelas siempre es algo que hemos ido incorporando, esta finalidad de ser un ciudadano que sea capaz de desenvolverse en un lugar. Y sobre todo, también lo que Howard Gardner nos dice, que sean alumnos comprometidos, éticos y excelentes. Entonces, desde el colegio, dar oportunidad a los alumnos para que sean capaces de experimentar el hacer el bien y que mejorar el entorno es posible. Estábamos muy interesados también en toda la competencia de saber expresarte, de saber comunicar. Un proyecto que hacen, por ejemplo, es crear una revista, otro es también crear un programa de radio. En el ámbito científico-tecnológico vimos como los temas que les podía a ellos motivar y les podía llamar la atención y que serían importantes para su vida posterior, tendrían que ver con el medioambiente y con la sostenibilidad. De manera que en estos momentos, en cada curso, hay un proyecto de esta tipología. La competencia global nos permite darle un sentido nuevo al por qué educamos. Esta mirada de la educación dice, el propósito de la educación es preparar al joven o a la joven para el desarrollo máximo de su expresión.